¿Qué es el proceso de construcción de consensos que hemos hecho? ¿Qué es el proceso de construcción de consensos que hemos hecho? ¿Qué es el proceso de construcción de consensos que hemos hecho? ¿Qué es el proceso de construcción de consensos que hemos hecho? ¿Qué es el proceso de construcción de consensos que hemos hecho? ¿Qué es el proceso de construcción de consensos que hemos hecho? Partimos de la base de que los chicos pueden aprender, que es todo un esfuerzo y políticas concretas que hay que desarrollar para garantizar que todos los chicos puedan aprender todo. Y bueno, después hay avances en el tema de la democratización del sistema, la participación de los padres, madres, estudiantes, trabajadores de la educación, municipios, los servicios de apoyo también que incluimos en el gobierno de la educación de los consejos escolares. Entonces, los porteros, los conocidos como porteros, también le damos un lugar, la ley le va a dar un lugar en el gobierno de la educación. Y después la ampliación de los tiempos escolares, es otro de los temas importantes, dado que ampliamos la obligatoriedad partiendo de los 4 años, pero incluyendo la escuela secundaria. Y planteando la universalización del nivel inicial. Esto quiere decir que vamos a elaborar propuestas, o está obligado el gobierno a elaborar propuestas, que si bien no son obligatorias, pero avanzar en sala de 3 y jardines maternales, sobre todo en aquellos lugares que han estado cruzados por la desigualdad social y la desigualdad educativa. Vamos a... el proyecto fija la educación primaria, como de jornada extendida completa, ampliando los tiempos de los chicos en la primaria para fortalecer ese tramo de la educación. Y también planteamos los 190 días de clases, ya acordados federalmente a nivel nacional. Gracias por ver el video.